Hay una mamita que está pidiendo tu respeto, tu conciencia por su vida Se está muriendo, se está entregando, dando su vida por tu vida, mi mamita Pachamama 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 Se fue en el cielo Hay una mamita que está pidiendo tu respeto, tu conciencia por su vida Se está muriendo, se está entregando, dando su vida por tu vida, mi mamita Pachamama Pachamama Se fue en el cielo Pachamama 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 Se fue en el cielo Se va, se va, se va, se va y no vuelve más Se va, se va, se va, se va y no vuelve más Se va, se va, se va y no vuelve más